Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Chastelyn Rodríguez desde el centro del Tiempo de Info, más aire seco domina gran parte de las cuatro esquinas, incrementa la nubosidad para este fin de semana aumentando ese riesgo de nieve, por lo tanto una amenaza de tormentas severas para gran parte del sur del Valle de Mississippi y hacia el sur de Mississippi, Alabama y partes de nuestro panhandle. Por lo tanto, esta amenaza mínima de nieve hacia Kansas City y Minneapolis, toda esta nubosidad y humedad continuará hacia el este, trayendo ambiente más estable para esta noche, temperaturas muy frescas hacia el norte en las áreas de Minneapolis, alrededor de 10 grados y a lo largo de la Gran Manzana la temperatura baja en los medios 20, cielos un poco nublados. Hacia el medio atlántico ambiente más estable son cielos despejados, pero incrementa esa nubosidad y humedad profunda desde el oeste para el fin de semana laboral, en especial hacia el Valle de Mississippi, esa amenaza de lluvias y tormentas y esa amenaza de fuertes aguaceros, ráfagas de viento y hasta tornados. Toda esta nubosidad y humedad continuará hacia el este, aumentándose riesgo de inestabilidad, aumentando riesgo de tormentas severas para gran parte de Mississippi, Alabama y hasta nuestro panhandle. Por lo tanto, temperaturas muy típicas para esta temporada del año, hacia nuestra área, para hoy en los bajos 70, cielos mayormente despejados. Hacia nuestro norte, condiciones inestables, esa mezcla de lluvia y nieve, nieve más hacia el Valle de Tennessee y para esta noche continúa la amenaza de nieve hacia Memphis, alrededor de 33 grados y hacia nuestra área, temperaturas en los medios 50. Más adelante, el informe local ahora es Radar InfoMás.